En este centro comercial ubicado en el barrio Los Mayales de Valledupar se presentó una emergencia la noche de ayer debido a que uno de los reguladores de energías ubicado en el sótano de las instalaciones presentó una falla, lo que ocasionó una conflagración. Trascurrida la noche nos alertan de una, aproximadamente a las once y media de la noche nos alertan de una llamada de emergencia posible con acto en las instalaciones del centro comercial Los Mayales, en la etapa uno, específicamente en el sótano, en la subestación de energía eléctrica, en el tablero general, en la parte de baja tensión. Encontramos el tablero totalmente incinerado y luego de una labor en conjunto con la gerencia y el personal de seguridad del centro comercial pudimos acceder al sitio y pues teniendo en cuenta los controles de desenergización, es decir, de retiro de cualquier corriente eléctrica que pueda ser nociva o fatal para la intervención, pues pudimos controlar la emergencia inicialmente utilizando extintores de CO2, gas carbónico y posteriormente liquidando con agua a presión. Carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar, Avipulet de la Costa.